Muy buenas tardes amigos Miren todo lo que hemos ganado para nuestras lindas perritas Blanquita y Coqueta Tenemos varios platos Excelente Varias latitas de comida para perritos Cambo, adultos Hemos ganado también esta comida con sabor a pavo Después Mimascoc Se hace presente con varias bolsas de croquetas, sabor a carne Después acá hay también comida natural Y miren esta bolsa de comida Dogfuck Dice Gran Vita Adulto, excelente Después tenemos este Shampoo Para peinar al perrito Más platos Y tenemos este plato también, hermoso plato que hemos ganado Acá hay algunos juguetes para el perrito Este que dice Codo de Cerdo Después tenemos Antipulgas Y champú para perritos También tenemos de la marca Pedigree Pedigree Mimascoc Y Cambo Hasta el próximo reporte muchachos Nos estamos viendo ¡Mijito! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!